Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lelo. Lelo. Ya estamos con las piranteces. Joder. Vamos a ver. O sea, que habéis hecho disfrazarme los anticonciertos de repartidores. De robocop. De científico loco. Y por un mes que me ponga yo aquí un poquito bien. Y digamos que respere un poco mi imagen, pues... Permíteme que te diga, tío, sin ánimo de ofender, que después de 15 años de exposición pública, lo de tu imagen ya... No, que tenga, eh. La verdad que tiene razón. Sí, sí, sí. Bueno, tío. Ok. Entonces, ¿vamos a pillar o qué? Hostia, ese se está poniendo un poco violento, eh, yo creo. Ese está repangando y todo. Que no, pero no. Que me refiero a nuestra versión de Chile Legando. Vamos a ver. ¡Aleo! ¡Aleo! ¡Woohoo! ¡Gracias! 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 Pues después de pasar un rato agradable, por esta gente tan simpática que tengo ya desde alrededor, os ha pasado un tema un poquito más reflexivo, se llama Las Rosas de la Memoria y es un homenaje a las 13 rosas que fueron fusiladas por el franquismo. Las Rosas de la Memoria Las Rosas de la Memoria Las Rosas de la Memoria ¡Gracias! 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 al callador que aún pudo temblar que escuchar. El tema que sigue es un estilo peculiar que nos hemos inventado porque podemos, que se llama heavy. Hemos inventado un poquito de jazz, un poquito de heavy y es todo lo que sale. Y el tema es porque en esta alianza que hicimos con la fusión de estilos, nos aliamos también por el diablo, para ver si nos hacemos famosos y venuda fiera moda, venuda fiera moda. ¡Al infierno! 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 Yo lo pido y no te voy Y yo lo traigo Estás caído Y el dolor No estás en serio Serás bien hasta el final Estás sorpreso Y yo lo traigo Y yo lo traigo ¡Aliciano! 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 ¡Vamos! a la soledad y en tu vida y en tu alma en tu vida en todo lo que te lo llena en tu vida aparez, aparez te busiste aparecer levantando el destino a los perros, a los perros, a los perros, a los perros agua ¡Vamos! ¡Aquí abrigo! ¡Aquí abrigo! ¡Eres amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Estas princesas están en el formato! ¡Vamos! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Suscríbete al canal! 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 para seguir adelante, aportándonos a un sueño que es que siempre haya alguien detrás de nuestro radio y nos vemos que sea un minuto de ese tiempo y nos dedique una sonrisa y eso esperemos que nunca sea una gimera 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 con chistana, con chistana y eso es porque quiero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que para mí me pasan y la marcha de no más, no quiso muerto en lo real, no quiso navegar. Nuestro catamón, en oscuro corazón, me gusta bailar con las olas de mar y la titulación. Cuatro tantos de canciones. ¡Para la banderilla, Juante! ¡Para las pernas, Rodrigo Brown! ¡Para la banderilla, Luisa! ¡Para la bandera, Juante! ¡Para la bandera, Juante! ¡Para la bandera, Juante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!